Cómo se dibujan los caminos En Querétaro hay una posibilidad para conocer sus alrededores más importantes y sus lugares más interesantes. El tranvía presenta una gran oportunidad para los viajeros que desean conocer la ciudad, ya que recorre algunos de los sitios más bellos y cuenta las historias reales más fantasiosas. Sin duda alguna, la mejor oportunidad para adentrarse a nuestro bello entorno. Porque aquí se ofrecen oportunidades a la cercanía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!